Estados Unidos avisó este lunes que podría intervenir militarmente en Siria si se desplazan o se emplean armas químicas en el país. No podemos tener una situación en la cual armas químicas o biológicas caigan en las manos equivocadas. Hemos sido muy claros con el régimen de Assad y también con otros actores en la región, en que la línea roja se traza en el momento en que veamos el movimiento de armas químicas o el uso de las mismas. Eso cambiaría mis cálculos, cambiaría mi ecuación. El presidente norteamericano Barack Obama explicó que hasta ahora no ha ordenado una intervención militar, pero advirtió que está monitoreando la situación cuidadosamente y ha elaborado diversos planes de contingencia. Quienes parecen haber empezado a implementar sus propios planes de contingencia son los israelíes que comparten frontera con Siria. En este centro comercial de Jerusalén, el lunes las máscaras antigas resultaban más atractivas que cualquier oferta. Aparentemente, de acuerdo con las noticias que escuchamos, existen razones para preocuparse. Por eso hago lo que hace falta para preparar a mi familia. Claro que tengo miedo, no hay duda de eso, tengo mucho miedo. Siria posee un arsenal químico desde hace varias décadas y es considerado uno de los más importantes de Medio Oriente. El programa sirio fue lanzado en los años 70 con la ayuda de Egipto y luego la Unión Soviética. En 1990 ya era Rusia quien lo apoyaba, junto a Irán, que le presta soporte desde 2005.